El Motoclub Onde Vamos de Estepona ha convocado para los días 1 y 2 de junio la sexta reunión motera benéfica que además en esta edición integra una prueba puntuable del Campeonato de Mototurismo de la Comunidad de Madrid. Para esta prueba, que será la cuarta, se contará con la presencia de unos 50 moteros que el sábado realizarán la competición de 3 a 6 de la tarde en el recinto ferial de Caniquiqui y que luego harán un recorrido por las calles de Estepona. Este campeonato madrileño significa la participación de moteros de toda España de hecho hay ahora mismo unos 45 participando, está la cuarta prueba he estado en las pruebas anteriores, he tenido ocasión de verlo hemos podido llevar la bandera de Estepona y la hemos lucido muy gustosamente y hay moteros que vienen desde Cataluña, desde Galicia, desde Murcia, Extremadura y sobre todo desde Madrid y forman un número aproximadamente de unos 50 o 60 participantes. Ya el domingo se espera la llegada de unos 500 moteros de toda España que disfrutarán de un gran número de actividades. La inscripción para los dos días será de 25 euros y para el domingo de 10. Habrá barbacoa, paella, desayuno, refrigerio durante el recorrido y regalos, todo incluido en el precio. También habrá un mercadillo de venta de artículos para moteros. Todas estas actividades se concentrarán en la sede central del evento en el recinto ferial de Caniquiqui, donde además se realizará una exhibición de minimotos. La apertura de inscripciones para el sábado y el domingo será a partir de las 3 de la tarde del día 1 y posteriormente los participantes visitarán los museos municipales con un paseo por el centro de la ciudad y traslado al puerto deportivo. El domingo por la mañana los moteros harán un nuevo recorrido por el municipio para volver al recinto ferial y concluir con la entrega de trofeos. Nuestro motoclub quiere invitar a todo el pueblo y visitantes de Estepona a que este fin de semana, el día 1 y 2, como he dicho anteriormente, se dé un paseo por el recinto, no hace falta que tenga moto ni nada, sino solamente que se dé un paseo, que vean lo que hay y que participen, porque va a estar muy bonito y saber que esto es benéfico, el que quiera colaborar haciendo su inscripción tiene su bolsa de regalos y tiene su comida como todo modelo. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, quiso agradecer a los organizadores y destacó la promoción turística que este tipo de eventos hace del municipio. Esta actividad se enmarca dentro del programa de Estepona Ciudad Europea del Deporte. Es que es todo un fin de semana de actos, es todo un fin de semana deportivo, este es un evento que se incardina en la programación anual de la Estepona Ciudad Europea del Deporte 2013 y además que nos va a ayudar para promocionar Estepona fuera de la ciudad. Es decir, no es solo un evento para nosotros, sino para que gente de fuera venga a compartir esa jornada de convivencia, esa multitud de actos que hay programados. Los beneficios de esta reunión motera del Motoclub Onde Vamos se destinarán a las asociaciones con fines sociales de Estepona.